Estamos llegando al punto de finalización de lo que es la instalación de la estructura del árbol. Ya está conectado a la red eléctrica. Estamos terminando las cuestiones de internet y el dispenser de agua caliente. Así que el día de hoy, a partir de las 16 horas, va a estar funcionando completamente con todos sus servicios. ¿Qué tipo de prestaciones ofrece? Bueno, técnicamente este elemento va a proveer la posibilidad de recarga de dispositivos móviles con puertos USB, una pantalla informativa e interactiva posiblemente a futuro de información de servicios y municipal para el ciudadano. La posibilidad también de cubrir con wifi gratuito la plaza Olmos. Todo autosustentable con energía solar y contiguo al árbol la posibilidad del dispenser de agua caliente para el mate. Habiéndose hecho este prototipo, ¿creen que puede llegar a replicarse en otro sector? La idea es el concepto de empezar a replicarlo con esto de la autosustentabilidad en otros espacios públicos, fundamentalmente en lo que sea de servicios, ¿no? Pero sí, 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 está la idea para empezar a replicar este sistema, ¿no? ¿Hay algún sistema de seguridad para garantizar que no lo dañen? Bueno, lo que tiene es cámaras de seguridad para el monitoreo. Obviamente trabajamos en conjunto con la policía, con los placeros, con el EPO para que se cuide, pero bueno, fundamentalmente con la experiencia también de lo que fue la Plaza Roca, el visor de los horarios colectivos, la gente cuando se lo apropia y lo toma como un servicio, ellos mismos empiezan a cuidarla, ¿no? ¿Cuánto ha sido la inversión? ¿Tiene que ver esto con alguno de los programas de presupuesto participativo? No, esto tiene, la inversión son cercanas a los 250.000 pesos y lo importante de rescatar que en el marco de la modernización, esta idea de poner no solo este árbol tecnológico, sino la idea del Wi-Fi va en consonancia con lo que los vecinos votaron, los jóvenes votaron con, en el marco del presupuesto participativo, que estamos trabajando ya para que la Plaza Roca tenga Wi-Fi gratis. Y por otro lado, también lo importante es la articulación. Muchas veces vemos que este tipo de tecnologías distintas que vemos en ciudades de primer lugar del mundo, hoy se está haciendo la articulación con una institución Sanger en esto que es la Fundación Da Vinci y quiero rescatarlo porque creo que esta articulación con las instituciones que están trabajando con tecnología en otros lugares, como Da Vinci tiene en otras ciudades algunas cuestiones tecnológicas, hacerlo acá. Por eso que de la misma manera con este árbol tecnológico ya hemos firmado el convenio a los fines que con la Fundación Da Vinci llevemos adelante lo que es el tren, con el mismo concepto, el tren eléctrico para el Parque Sarmiento que fue votado en el presupuesto participativo y que también aspiramos, por supuesto siempre tratando de ver con los recursos que en el mismo Parque Sarmiento tengamos la posibilidad también de incorporar lo que es el Wi-Fi gratis porque estos espacios que son tomados por los vecinos, hoy el Wi-Fi forma parte de la vida, de la comunicación, de la relación e información de los vecinos. Entonces esto lleva a la lógica de que los espacios públicos no solo que se lo mejoren con lo que es la inversión de infraestructura de mejor, sino que también la infraestructura de la tecnología, de la sustentabilidad, pero principalmente el acceso a las redes de manera gratuita creo que es un salto cualitativo en el uso de los espacios públicos de la ciudad de Río Cuarto.